La histológica de los órganos identificados en el método histológico, que es un caso branquio, nuestro equipo está conformado por Lupe, Lupe, Andrea, Pablo, Cristian, Elsa y Cervillana. Bueno, la histología es el estudio de los distintos tipos de vegetales como animales. Para uno de todos los elementos de los tejidos es necesario procesarnos, esto se va a ver con el método histológico que tiene como propósito otorgar los dos condiciones suficientes que nos permitan analizar sus componentes de los órganos. Los pasos de método histológico dependen de las características de la postra heliológica a estudiar y también de las estructuras celulares a observar. Desde los primeros gastrófobos no se le llevan a un proceso común debido a que presentan una concha de cáncer. La familia en el tibia presenta una concha compacta, semisférica, de paredes, pocas vueltas de rápido crecimiento y un cuerpo calcáreo. El cuadro con las técnicas histológicas adecuadas se logra resucitar con los fijadores que contienen ácido. Se han realizado el número de trabajos histológicos por las terapias, como el estudio del sistema digestivo, gómodas infectadas por parásitos, la calidad del mato, entre otros. Bueno, los objetivos. En general es conocer la función de aplicación del método histológico para el estudio de los tejidos, animales y hacer una descripción histológica de neurites carnicosa. Los específicos serían observar los tipos de tejidos presentes en el método histológico de la costa e identificar a qué órganos pertenecen en base a la criatura. Así como realizar tres diferentes instituciones en hematoxilina, GIT, EUSINA, SAFRANINA O y GEROMICCHI, para de esta manera observar las diferentes células que muestran cada función. Bueno, la recolección se realizó en la boca de la encena de la paz, junto al local de los copos. Bueno, los dos pasos básicos de la metodología fue la captura, relajación, disección, ubicación, lavado, preservación, deshidratación, aclarado del hielo, infiltración, impulsión, impulsión, relajado, cortes, vano de explotación, secado, deshidratación e hidratación, tensión, que ya les mencionaron cómo teñimos los objetivos, montaje, análisis del toque y manejo de imágenes o en marcha. En cuanto a las tensiones principales de los tipos de tensiones, como le dije anteriormente, la de hematoxilina, hematoxilina de GIT, toxina G, SAFRANINA O y lo que es el método de los dos. Bueno, en cuanto a los resultados obtenidos, incluimos lo que son los vestículos, los vestículos en el cual se representa la imagen A, de algún, o un corte de alguna masculina, donde se encuentra la espermogomia en la parte superficial, más externa o pegada a la, a la pared, de la del todo timífero, en cual presenta el que tiene un plano simple, los núcleos, se encuentran espermatocitos secundarios, espermatocitos primarios y lo que son las espermátidas. La diferencia entre lo que son los espermatocitos secundarios y espermatocitos primarios es más o nada al tamaño. Son núcleos de color, bueno, núcleos de color morado, muy intensos y poco granulados. En cuanto, también se habían encontrado los que son las células de sectori, que se encuentran en la parte superior, estas se diferencian de los espermatogones, que también se encuentran más a la parte del auriculo, por ser núcleos muy redondos, morados, y tienen en la cual la parte superior al auriculo y un color más claro en la parte posterior al auriculo. Bueno, en la imagen de este lado se encuentra mejor un tubulo sin NAS, lo que es ahí, un tubulo sin NAS a 10X. Bueno, el testículo de leites cabecosta es muy similar al de tubinera angular, normalmente en la superficie prostoraquia es un tipo que la abonada entre ellos sea muy similar, por ello algunos sectores han recomendado que algunas estructuras, que algunas estructuras sustitutivas sean causadas como un carácter filogenético, tales como las estructurales como el astroide, y el superfogénesis que se les recibe aquí debido a la presencia de cada etapa de los rayos de astroides, pero es un tema previsto de ellos. En la siguiente imagen presentamos lo que son las células digestivas que se caracterizan por tener un epitelio cilíndrico simple. El epitelio cilíndrico simple es porque sus células se encuentran más en la parte periférica que en la parte central de la glándula. En este caso se encuentran romeadas cerca de lo que son los riñones o de lo que son los oscuros digestivos. Los núcleos son morados y un citoplasma rosa muy teno. Y presentan a la glándula digestiva. Bueno, en las estructuras de la glándula digestiva se estuvieron presentes con el organismo de la sucreza floreña. El problema es el que difiere de la organización. Esto se debe a distintos factores, tales como el tipo de alimentación, el tipo de emisión, la edad y el ataque reproductivo del organismo. Estas son las situaciones enzimáticas y del almacenamiento y de nutrientes. Los glándulas que se pueden observar en los glándulas, los glándulas que están cerrados, piden como función realizar la digestión total del alimento para posteriormente pasar a que sean absorbidas por las células del intestino. En el caso de la glándula se caracteriza por ser asignas glándulares muy largos, los cuales presentan una forma tipo triangular, un instrumento hipotriangular de epitelio cilíndrico simple, de contaminación de color roja dentro del citoplasma, núcleos masófilos cercanas a la membrana basal, una membrana basal de color rosado muy intenso y una pared celular de un rosado un poco menos intenso que la pared basal se encuentra rodeada por una gran cantidad de células, bueno, de glándulas digestivas en la parte superior y epitelio cilíndrico sobre el certificado de otros ejércitos. En la fotografía de la izquierda ya es ampliada, 40X, aquí se puede notar más la ventana de la SAR, la célula, los núcleos basales y las paredes centrales. Bueno, este sí puede ser la solución principal, es la de la aplicación de los líquidos, pero para ayudar a la formulación. En sí la estructura se parecía más o menos a la literatura en cuanto a descripción, pero ya es muy distinta debido a que hay otros artículos o tesis, quizás otros tipos de visiones, en las que se podían observar distintas estructuras, además de que usaban aumentos más o menos para verlas mejor definidas. Entonces, el programa de nosotros es que solo se va a usar a 40X y algunos estructuras no pueden ser observados a desagradar. Vamos a repetir. Bueno, aquí presentamos la parte más superior a lo que es el pie, el cual presenta un epitelio 550g, en otro segmento, en otros segmentos 2, en otros segmentos 2, en otros segmentos, en esta parte el epitelio no se acaba de describir claramente, por una gran cantidad de pigmento, En la parte superior se encuentra el músculo estriado somático, el cual se encuentra en diferentes arreglos y también se encuentra en el dedo conjuntivo en lo que son otras secciones también. En la parte inferior ya está el epitelio cilíntrico, según certificado, perteneciente a la parte del pie. La razón por la cual se encuentra ese arreglo muscular en el pie es porque es el órgano que le permite sujetarse al sustrato. Como es un nivel cerrado, el músculo se va a encontrar en este arreglo cuadricular para su desplazamiento. El músculo no tiene partes sólidas con las cuales se sujetan a la diferencia de los organismos vertebrados. Esa parte va a tener diferentes tipos de músculos, no solo de este músculo estriado somático. Había leído que también se puede presentar músculo liso en el pie. En diferentes arreglos y con el tiro conjuntivo entre las fibras musculares. De hecho, este es otro punto de pie donde se presentan las células un poco aglomeradas del epitelio plano simple. Bueno, el epitelio, perdón, es certificado. Y se encuentra muy aglomerada debido a corte, ya que como el movimiento, porque tienes un tipo de ondulación y al momento de cortar, se presenta donde está la ondulación. Por eso se encuentra muy aglomerada, como es certificado. Bueno, lo que es el manto. El manto va del epitelio plano simple a un epitelio cilídrico simple. Aquí se encuentra anotada por las células más cúbicas y las células más cilídricas. En la parte superior se encuentra lo que es capas musculares, bueno, segmentos de músculo liso, vistas transversales, como se puede ver, vista transversal y un poco de arreglo vista a los epitelio. Bueno, el epitelio cilídrico simple presenta en el manto, como función principal, tiene la de septal mupus para el movimiento y de la formación de la concha. Esa es la función principal que tiene la de septal mupus para el movimiento y de la formación de la concha. Esa es la función principal que tiene la de septal mupus para el movimiento. Bueno, la gráula. La gráula se indicó principalmente por la presencia del cartílogo odosóforo, el cual es diferente al cartílogo que tiene visto de los pertebrados, en el cual se encuentra un núcleo muy masófilo en la parte pertebrada y un gran espacio blanco que nosotros le denominamos la gráula de pertebrados. En la literatura no dice un nombre en específico. Y se encuentra alrededor de fibras, también se pueden ver algunos grupos estógenos, como si les he comentado, pasándonos o comparándonos como si fuera pertebrado en un cartílago. Un cartílago pertebrado, pero no es el cartílago. En este cartílago le llamo micrófono. Y en la parte externa se encuentran músculos seriados esqueléticos que recubre el cartílago. En el cartílago de este organismo se encontraron tres paquetes de fibras. Bueno, la función principal del músculo presente en el cartílago de este organismo es la de proyectar y retirar la gráula. Por ello presentamos con el estrado somático para movimiento. Lo incorporamos con el de gemula... ¿Con el de gemula angulata? No. Felicida. Perdón. Con el de gemula felicida. El de gemula angulata es un organismo cardígoro, mientras que en el de gemula angulata es un organismo cardígoro amonero, que se alimenta a base de árboles. En el loco se observa una parte trasversal del loco a la parte más externa del mismo, en el cual se caracterizó principalmente, se identificó por la presencia de epitelios de la capa epitelial muy pigmentado. En esta parte el color se encuentra cristalino como un segmento rosa claro y con muchas granulaciones en un color de rosa. Abajo de la capa inventada se encuentran lo que son las células gloriares, que se observan prácticamente una aglomeración de núcleos gloriares en color curado. Y estas dos campas pertenecen a la zona argentina. En la parte superior se encontró el epitelio científico subestertificado perteneciente a la piel del distintivo. Este, bueno, como tú puedes ver aquí, como tenemos este epitelio científico subestertificado, es porque el ojo se sustiene principalmente por el tentáculo. El ojo no está unido al resto del cuerpo. Tal cual del ojo no tuvimos la piel del ojo tal cual, es la medio de la piel del tentáculo, por eso ahí está subestertificado, por la piel. El intestino de la piel del tentáculo se presenta músculo liso en la parte superior de la cubre, en su forma muscular, presenta granulaciones masófilas, tibios, que van así, y algunos pliegues, y algunos pliegues. Este segmento de intestino lo identificamos como una transición entre el cuarto y el quinto segmento. Esto es debido a que, por ejemplo, el cuarto segmento en el intestino de la piel del tentáculo presenta pliegues muy pequeños y un poco anchos, pero como puedes ver aquí, aquí presenta pliegues y allá está el epitelio normal. En el quinto segmento del intestino se puede observar el epitelio cilíntrico simple, solamente con cílios. La función principal del intestino es la de absorber los alimentos que consume cada cual, donde anteriormente pasó por la zona digestiva. La presencia de los pliegues es para aumentar la superficie de absorción. La presencia de los glófonos masófilos en el epitelio cilíntrico simple es para compactar los frutos desechos, apuntarlos para posteriormente desecharlos por medio de las toneticías, presentarse en el quinto segmento y desechar de ellos. La conclusión, se pudo destacar importantes descripciones histológicas de los gastropocos, principalmente de Neriches Calicosta, mediante el proceso histiológico que se ha producido en él. En cuanto, nos favoreció para el reconocimiento de gónadas, en el caso del testículo principalmente, caracterización de las características de branquias e identificación de algunos órganos, comparado con los organismos láminos. Bueno, en conclusión, podemos asumir que las características histológicas posibles de Neriches Calicosta y de algunos órganos son muy similares al de otros organismos de la circulación de los branquiópodos. Algunos diferían, como en el caso del testículo. Algunos diferían, como es el caso del testículo. Esto se debe a distintos factores, y a distintos factores también cambian conforme a la especie del organismo. En este caso, estos factores pueden ser como el tipo de alimentación, el tiempo que lleve el organismo sin alimentarse, la edad y la etapa del mundo sexual. Por ello, no siempre se va a encontrar de poco cómodo este tipo de ser. Muchas gracias. Muchas gracias.